No quedan más que tú, no quedan más que yo en esta extraña salón Sin nadie que nos diga dónde comen cuando nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de sal y no prometimos querernos ¿Cuándo te vamos? Venga, vamos Ahora, ¿qué te gusta? Gracias por ver el video